La directora general de la UNESCO intercambió con los jóvenes en la última sesión de la Segunda Escuela Internacional de Ciencias de ese organismo de Naciones Unidas. Los felicitó por el éxito de esa escuela donde fue constituida la Red de Jóvenes Caribeños ante el Cambio Climático. Estoy muy feliz de encontrarme aquí y de haber llegado y de participar en este taller. Ayer considero que lo más importante es que Cuba puede compartir sus buenas prácticas en todo lo que se refiere a la preparación y la adaptación del cambio climático, sobre todo en la región del Caribe. Veo que participan aquí muchos jóvenes y pienso que juntos podemos compartir estas experiencias, las buenas prácticas de Cuba junto con las redes de la UNESCO, respecto a temas como el agua, la biodiversidad, los océanos y nosotros, en tanto UNESCO, respaldar a los países que son más vulnerables en cuanto al cambio climático. También la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba se dirigió a los jóvenes representantes de 19 países del Caribe y les manifestó la posición de Cuba de compartir saberes. Reiterar a la secretaria y a ustedes el interés de Cuba de mantener la colaboración y también impulsar de conjunto todos los estudios que puedan hacer del Caribe y de Cuba un sitio menos vulnerable. A partir de este 5 de diciembre, la red de jóvenes caribeños ante el cambio climático comienza a aportar beneficios a la región. El reto es defender el diálogo entre generaciones para multiplicar los conocimientos y experiencias, movilizar a todos los actores de la sociedad y llevar la voz del sur y específicamente del Caribe a los debates globales. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.